...mochadita o algo, pero bueno, yo no sé qué esté pasando allá. Lo importante... Bueno, este valiente, con su milenio, dice yo también tengo dólares para pagar, a ver, ¿dónde están los taxistas para que me sirvan? Pero son discriminatorios de por sí. Y ahí viene el 15 o 20% de aumento de las tarifas. Ese es dependiente porque de pronto nos lo anuncian, ¿eh? Ni nos van a avisar. Ya Javier Cetina, del legado estatal de Sintra, ha dicho que sólo en dos lugares va a aumentar la tarifa. En Tulum y en Cozumel, del 15 al 20%. Así que saquen sus dólares y a pagarles. O si no, un boicot general de todo el pueblo, que no usemos los taxis, que vayamos caminando en bicicleta o en las calezas que ya regresaron al Maldecon. ¿Qué te parece? ¿No? Como reinas del carnaval van a ir las lideresas de las fincas, de las fincas al palacio a pagar su predial. ¿Cómo ven? ¿Está bien, no? Bueno, pues allá está la situación. Este, ¿cuáles son los impuestos ya para salir rapidito de nuestra entrevista? ¿Cuáles son los impuestos que en el mes de marzo las personas tienen que pagar, contador? Bueno, en el mes de marzo las personas morales, todas las sociedades anónimas, tienen la obligación de presentar su declaración anual del ISR, el YETU. Ya debieron, ya debieron haber cumplido incluso desde febrero con algunas informativas. Y para el siguiente mes de abril, lo conducente para las personas físicas. O sea, las mismas obligaciones, pero para las físicas. No significa que las físicas tengan que esperar hasta abril. ¿Lo pueden presentar ahorita? Los pudieron haber hecho desde febrero incluso. Muy bien. Pero ahorita en marzo, las personas morales son las que están obligadas a cumplir con dicha declaración. Tienen hasta el 31 de marzo. Por ejemplo, si la presentan posterior al 31 de marzo, no significa que incurran en una sanción, siempre y cuando no reciban un requerimiento de la Secretaría de Hacienda. Antes, ¿no? Exactamente. Si lo presentaste antes y luego te llega un requerimiento, estás del otro lado. Para que cualquier autoridad te pueda imponer una multa, tiene que me llevar un requerimiento. Correcto. Y es cualquier tipo de autoridad federal, estatal o municipal. Ahí están, fiscales, entiéndanlo, escuchen, no quieran cobrar nada más porque uno se sienta a tomar una cerveza, ¿no? Y luego le están queriendo cobrar allá. Bueno, a ver, Roberto, ¿qué quieres platicar? Fíjate que tenemos ahorita un problema con eso de las multas que comenta el contador Jorge. Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando voy a hacer mi trámite de la licencia municipal, que es un pago que es aportación voluntaria. Entonces, esto es, las fechas son en enero y febrero para poder hacer tu pago y tu trámite. Pero, por ejemplo, ahora estamos en el mes de marzo. Vamos a suponer, yo voy en caja y pago, o sea, quiero pagar la basura y quiero pagar lo que es la aportación. Y me dicen en caja, no, o sea, no puedes pagar eso, primero tienes que pagar tu multa. La multa son 100 salarios mínimos. ¿Cuánto es? Bueno, en total son 5 mil 908 pesos. ¿Por tu multa? Por la multa. Me lleva, mejor cierro el changaro, ¿no? Lo que sucede es que cuando vas a hacer tu trámite o tu pago, te dicen, es que en el sistema aparece y lo tienes que pagar. Acá les comento a todos los contribuyentes que nos están viendo y escuchando de que no lo paguen si no han recibido un documento, lo que explicaba el contador. Un requerimiento. Ajá, un requerimiento, un aviso. La ignorancia a veces es el mal de muchos males. Aunque digan que está en la ley de ingresos, no. En el código fiscal de la federación lo menciona. Podemos ver el artículo 5, el 38 y el 41, donde menciona todo esto. No, o sea, que no, no, no lo paguen. Ya incluso ya se habló con las autoridades. ¿Y si te clausuran? No, no te pueden clausurar. Pero si te clausuran, ya ves cómo están los fiscales de canijos. A ver, vamos por partes. Lo que sucede es que incluso yo tuve reuniones allá con la síndico y con el asesor jurídico de tesorería. Ya quedamos en cómo va a estar esto. Por ejemplo, si yo llego, nuevamente repito, llego en caja y me dicen, tengo mi multa. ¿Qué hay que hacer? Según instrucciones de las autoridades, tengo que hacer un escrito, tengo que hacer un escrito donde el contribuyente ponga sus datos fiscales y explique por qué, o sea, el motivo por el cual no ha hecho ese pago. Estamos hablando de los que no han recibido un requerimiento. Entonces, posteriormente tienen que pasar con el jurídico. Entonces, él va a leer dicha carta, va a ser firmada por el contribuyente, no por el contador. Sí, correcto. Y a una vez que vean el caso, ya deciden si, bueno, no deciden, se va a cancelar eso y ya puedes pasar a hacer tu trámite. En eso quedamos el día de hoy. Incluso ya se les avisó a todos los contadores, se envió un correo para que se siga ese trámite. Pero bueno, al final de cuentas, no se puede, no te pueden cobrar esa multa si no te ha llegado un documento. Por eso, y con la carta, ganamos algo, te cobran menos, te cobran más. No, no se va a pagar la multa. Porque en el ayuntamiento están de rapiña, de uñas largas, por lo que sea, te están cobrando, ¿no? Aunque respiras, te cobran. No se puede hacer, no se puede hacer este pago de la multa si no se ha recibido un documento. Nada más lo que tienes que pagar es la basura, tu aportación y hacer el trámite, que también son dos cosas distintas. Uno es hacer el pago de los derechos que ya mencioné y el otro es hacer tu trámite. Si, por ejemplo, yo pago basura y pago la aportación y no hago el trámite, me pueden multar. Eso sí. Te digo, son dos cosas distintas. Y dale tips a la gente, igual no es necesario que paguen todo el año. En la ley municipal dice que usted puede pagar los primeros seis meses, hace su trámite y cuando tenga lana va y le da otra vez. Pero, no, no, pero, pero. Bueno, hay que decirse a la gente. Sí, pero por ejemplo, si pueden pagar todo mejor, se salen de esto. La verdad, se salen de esto. Pero si no tienen dinero. Pues incluso. ¿Sabes cuánto le están cobrando un changarrito, así de tres, así un cuartito que solo vende cosas? Tres mil pesos. A ver. ¿Durante todo el año? Sí. Es mucho. Mensual. Ahí está Pavón allá atrás como el chavo del ocho que quiere entrar al aire porque es su tema favorito. Pues acá se le diría, se le diría al contribuyente que se acerque con las autoridades para hablar el caso. Es que todos los casos son distintos. También ya ves que eso se fija mucho, por ejemplo, en qué cuadro está el negocio, qué colonia, etcétera. Oye, pero es muy elevado eso, ¿no? Nos elevaron mucho los impuestos. Contador, usted que es el héroe de todos. A ver, hay que hacer algo para que no cobren tanto. Pues aquí menciono, los contribuyentes tienen que acercarse, en este caso, si es mucho lo que tiene que pagar de basura mensual, en este caso, si es tres mil pesos. O sea, imagínate, por doce meses, ¿cuánto es? Imagínate. Un descuentito, ¿no? No, pero no creo que sea tres mil. Con todo respeto, no creo que sea. Hay varios casos y aquí te lo puedo... Tres mil y un changarrito, no. O sea, es algo ilógico. Es ilógico. O sea, quizá tres mil pesos en total por todo el año hemos aportado. Ah, claro, por todo el año. Ah, bueno, es que es un changarrito treinta y seis, creo que ni las joyerías pagan eso. No, no, este... ¿Por el año? O sea, tres mil pesos. ¿Por todo el año? Por todo el año, sí. Pero mensual no. Ah, no, mensual no. Lo que pasa es que... A ver, dijeron que mensual es ilógico. Es ilógico. No, 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 es mucho. Este, yo... Este, si cobraran tres mil pesos al mes, pues se pueden ir dos veces a Berlín, cinco veces a Miami y ahí se están yendo a Moscú, tendrán suficiente dinero para tener eso, ¿no? Pero acá si, por ejemplo, no tienes para pagar, por ejemplo, la aportación, lo que es basura, incluso los del ayuntamiento están muy abiertos en eso, en el sentido de que puedes hacer un convenio y lo puedes pagar, por decir, dos, tres, cuatro pagos, dependiendo cómo estás económicamente. Muy bien, eso es excelente. El Instituto Nacional de Contadores Públicos, ¿está bien? Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se van a ir y no me lo voy a aprender. Bueno, ellos están dando un curso, ¿cómo le van el curso? Dígame a la gente que está tomando el curso, contador Jorge Zapata. Bueno, de hecho, el curso ya terminó, terminó el día de hoy. ¿Va a haber fiesta después de acá? Por eso se quieren ir rápido. Y no me están invitando a la fiesta después del curso, ¿ya lo vieron? La vez pasada no me invitaste otra vez y ahorita termina un curso. Hubo un curso que se impartió en el salón de la Fundación Comunitaria. Por cierto, muchas gracias a la Fundación Comunitaria por prestar nuestras instalaciones. Siempre al truista, siempre al truista. Este, el curso fue referente a la Declaración Anual de Personas Morales, que es el tema caliente, ¿no? Es la obligación. Lo de hoy, la moda. Es la obligación que se tiene en puerta. Correcto. Este, hubo una buena asistencia. El curso fue impartido por el colega Pedro Escobedo, que vino de Playa del Carmen. Muy bien. Y, este, sí, tuvo éxito. Este, se trató, se trató más bien en la manera óptima de hacer dicha declaración, de poder cumplir con las obligaciones. Y, bueno, y el llenado y la forma, este, de poder, este, de poder, bueno, de llenar, de llenar bien el documento, porque no es muy sencillo. Trae muchas, muchas aplicaciones que muchos desconocen, ¿no? Claro. Y eso les hace cometer errores. Les hace cometer errores. Y luego no aparecen sus declaraciones, ¿no? ¿Qué pasa con los contadores que defraudan a la gente, que abusan de la buena voluntad del pueblo, que no sabe de sus impuestos? ¿A dónde se le puede denunciar? Nos pregunta este televidente. Este, yo le quisiera decir a este televidente que quizá el que lo asistió no es un contador, porque un contador no hace eso. Un contador, un contador realmente, este, titulado, no creo que caiga en lo que menciona ese mensaje. Hay muchos contadores, o que se dicen contadores, este, que son, bueno, que dan sus servicios, o que abaratan sus servicios, ¿no? Pero ya es decisión del contribuyente, pues irse con uno de esos, o pagarle realmente lo que cueste el servicio de alguien, de alguien que estudió y que se preparó, este, en cómo está. Como el doctor, cuando jura, no debe de fallar. Lo barato sale caro. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Mi querido Robert y George, en la viña del señor hay de todos, doctores, contadores, abogados y todos, si no digan lo de las fincas, cuántos abogados pasaron allá, cuántos abogados no los engañaron y se fueron con la otra parte. Pero bueno, pensemos en cosas positivas, ¿no? Así es. En un nivel en donde todas las cosas deben salir bien, en confiar en los contadores titulados que saben su responsabilidad y que van a ayudar a la gente. Así es. A mí me da mucho gusto que desde que llegó Robert Esquivel al frente del instituto esté muy movido, muchos cursos, se va a México, va a Cancún, está muy movido Robert, por eso también trae a Paola Dorante, está en el mundo de la parándula, del espectáculo, igual Robert, pero por eso también tu nombre está por allá y ahorita están diciendo que sí es cierto que vas a renunciar del instituto. ¿Cómo se está comentando esto en nuestras páginas por internet, en mensajes? A ver, ¿qué me puedes decir eso, Robert? ¿Si renuncias, no renuncias? A ver, platícamelo. ¿Te pones nervioso con esto? No, lo que sucede es que, por ejemplo, mi trabajo es en el gobierno y aparte aquí en Cozumel tengo lo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este, efectivamente sí hay una... No te pongas nervioso, Robert, yo sé que eres una persona muy capacitada y nos da mucho gusto que, pues que te jalen a otros lados donde te podemos aprovechar. Luego hay mucha gente en Cozumel que sabe que tiene buen conocimiento y ni caso le hacen, ¿verdad, Pavón? Entonces, esto, que lo aprovechen, son gente con buenas ideas, que vienen de Acapulco, de Veracruz, de Yucatán, de todos los lugares y ponen a los peores en los cargos públicos. Ahí está Sintra con Russell, ahí está CEPLADER, ahí está IPAE, ahí está Infovir. Ponen a los mejores, no lo creo. Esos funcionarios son de puertas cerradas. Entonces, me da mucho gusto que se fijen en ti, Robert, que puedas estar ayudando en la geografía estatal para otras cosas. Así que, ábrete con nosotros y yo creo que sí, como que sí, te van a llamar a otro lugar, ¿no? Lo que sucede es que sí hay una propuesta, ¿no? Y tendría que renunciar a lo que es el Instituto Mexicano de Contrables Públicos de Cozumel. Y si llega a darse esto, el que es el vicepresidente subiría. ¿Quién es el vicepresidente? El contador Luis Ramón Mac. Él es el vicepresidente del instituto. Y él, pues, va a continuar con todo lo que se va a hacer la gestión. ¿Va a terminar el edificio? El edificio que casualmente... ¿Apareció el dinero que estaba desaparecido? No, no hay ningún dinero desaparecido. Ah, qué bueno. Acá sí hubo un malentendido por parte de la prensa. Ah, bueno. En la administración anterior es cuando sucedió esto. Lógicamente, preguntaban que el por qué no se construía dicho edificio. Lo que pasa es que cuando te entregan el terreno, o sea, hay que hacer papeleo. No es nada más decir, me estás entregado el terreno y ya estoy levantando. Claro, claro, claro. Y además con 140 mil pesos no vas a terminar un edificio.